Cuando tenemos satélites cercanos y no queremos utilizar dos antenas, una de las soluciones más prácticas es el colocado de una carona. Pero cuando los satélites están muy juntos, a menos de 5 grados de separación, se puede proceder a hacer un vía apuntamiento. Pero en esta práctica no se logra sacar todos los canales de ambos satélites. Para eso, hoy te enseñaré una tercer forma que es la ideal para sacar todos los canales con una sola antena parabólica. Bienvenidos a todos empezando este nuevo año. Para empezar, debo decirles que los LNVs nunca deben cortarlos de esta manera, por ningún motivo. Obviamente, esto tiene solución volviendo a pegar las partes. Pero aprovechando este LNV cortado, conoceremos un poco la parte interna. Fíjense que al fondo de la pequeña corneta que lleva, es idéntico a un LNV de banda C. En consecuencia, mejor guardemos este dispositivo para en un próximo video sacar esta tapa y ver la placa que tiene adentro. Será un buen tutorial para que ustedes conozcan cómo realmente funciona este componente. Bueno, volviendo al tema del presente tutorial, lo primero que yo les aconsejo para satélites cercanos es que tengan bien claro que los dos satélites para los cuales van a utilizar esta técnica tengan entre 2 y 3 grados de separación. Esto lo pueden ver ustedes en la página SatVings, donde tiene un cinturón con todos los satélites. Ojo, la técnica es para trabajar en banda KU con platos offset. Si vemos aquí, fíjense, podemos trabajar con el 61 y el 63, con el 70 de claro y el 72, con el 71.8 y el 74, o también podrían seguir buscando posibilidades como el 95 y el 97, por ejemplo, o el 110 con el 113. Siempre es necesario que los dos satélites con los cuales van a trabajar tengan pisada en el país donde ustedes se encuentren. Nosotros trabajaremos para este tutorial con el ARSAT-1 y el ISPASAT-74 y tener muchos canales totalmente gratuitos. Bien, una vez que tienen en mente lo anteriormente mencionado, yo trabajaré con estos LNBs Visioner, que son planos y además ya traen estas muescas o especie de gradas justamente para hacer este tipo de trabajo, que al cortar esta parte encajaría ahí perfectamente. Obviamente, marcando primero aquí para realizar el corte. También vamos a cortar las cabezas de ambos LNBs por aquí y este otro por aquí, cosa que esto llegue a unirse muy bien. Procedo entonces a cortar por donde he marcado. Según el requerimiento, podremos hacer otros cortes del plástico que recubre el metal. Ahora, cortaré una parte de la cabeza del otro LNB. Háganlo sin temor alguno que los resultados finales serán grandes. Una vez cortado, sacudimos para quitar los residuos y probamos. Miren, ya casi va quedando. Debemos también cortar la otra cabeza del LNB y una parte más del plástico para que quede perfecto. Fíjense, finalmente quedó así encajando perfectamente. El paso siguiente será preparar una masilla para unir fuertemente las partes. Esta que estamos usando tarda 10 minutos en solidificarse. Ustedes pueden usar el que deseen. Ahora, con mucho cuidado, también ponemos la mezcla en el otro LNB. Ponemos un poco en esta parte del plástico para que la unión sea duradera y esta parejita no se separe. Entonces procedemos a unirlos con mucha paciencia y rellenamos algunas partes faltantes. Luego de una breve espera, finalmente los LNB quedaron perfectamente unidos. Y aquí, como pueden ver, hay que dejar una pequeña ranura para que podamos enganchar la abrazadera y fijarlo en el plato. Yo utilizaré este bracket o abrazadera que es de buen material y obviamente te durará mucho tiempo. Para los que no sepan hacerlo, aquí arriba y en la descripción les estoy dejando el link de ese tutorial. Una vez fijado en el plato, una cosa muy importante es que apunten en primera instancia como principal al satélite con menos fuerza o señal más débil. En mi caso, yo estoy apuntando al ARSAT-1 y este otro es el LNB con el cual sacaré la señal del ISPASAT-74. Cuya señal entrante está de este lado. Pero como ya es de conocimiento por todos ustedes, rebota siempre al lado contrario. Entonces este sería el 71.8 y este el 74 oeste. Ahora procedemos a mover el plato como si apuntaríamos normalmente a un satélite. En este caso, apunto al ARSAT-1 a los 71.8 grados oeste. Fíjense, ahí ya encuentro calidad de señal, aún sin afinar dicha calidad. Hagamos un acercamiento para que lo vean. Ahora toca hacer las pruebas correspondientes. Lo haremos en tiempo real para que ustedes mismos vean el fruto de este trabajo. Tenemos apuntando al ARSAT-1. Sacamos el coaxial. Colocamos en este otro lado. Cambiamos de satélite al ISPASAT-74. Y ahí ya sale la señal. Nuevamente sacamos y ahora lo conectamos en el otro puerto del ARSAT-1 para comprobar. Cambiamos de satélite con el control remoto. Y ahí aparece nuevamente la señal. Bueno, ahora sacamos una vez más el cable coaxial para volver a disparar 74, ya que vendría a ser el LNB de rebote. Y ajustaremos los otros TPs medios. Cambiamos de transpondedor con el control y fíjense, hay una calidad muy aceptable. Aunque tiene un poco de fluctuación, será cuestión de hacer movimientos leves en el giro para afinar la calidad de todos los transpondedores. Ahora con nuestros chicotillos que hemos preparado, vamos a proceder a conectarlos cuidadosamente. Con este DSEC, pondré en este puerto 2 el ARSAT-1 y en el puerto 3 el ISPASAT-74. Y a la salida del conmutador, conectaré el cable por el cual transportaremos ambas señales hasta nuestro decodificador. Ahora ya estamos en la sala, encendemos el decodificador, ingresamos a menú y aquí donde dice DSEC 1.0, lo cambiamos al puerto 2. Luego cambiamos de satélite y al ISPASAT-74 tenemos que cambiarlo al puerto 3, tal cual adicimos la conexión en nuestra terraza. Ahora aquí seleccionamos donde dice Búsqueda Multisatélite, ya que tenemos dos satélites conectados con un conmutador. Aquí nos pregunta si queremos buscar solo canales FTA y le decimos que sí. Ahora el modo de búsqueda lo cambiamos a Auto-Búsqueda. Es posible que en sus decodificadores diga Búsqueda Ciega o Blind Shears, da lo mismo. Finalmente presionamos en Buscar. Mientras realiza la búsqueda de canales, debo decirles a todos ustedes que tenemos en listado muy buenos tutoriales programados para el presente año. Lo único que les pido es que si ustedes valoran mi trabajo y creen que este canal les está ayudando, denle un me gusta y suscríbanse al canal siempre presionando en la campana. Para que les llegue las notificaciones correspondientes cuando saque un nuevo video. Bueno, fíjense ya casi termina la búsqueda y encontramos 49 canales de televisión y 9 radioemisoras. Con un diámetro mayor de plato hubiéramos encontrado unos cuantos canales más, ya que esta práctica fue realizada solo con un plato de 85 centímetros. Salimos de todo esto y ahora solo queda disfrutar de los canales. Ahí está Paca Paca. Ahí tenemos la TV pública de la Argentina. Bajamos un poco y ahí está Cinear en alta definición. Y para ver los canales del otro satélite, simplemente debemos presionar la tecla SAT del control remoto y cambiar al ISPASAT 74. Ahí pueden ver los 9 canales que trae este satélite totalmente FTA y con canales chilenos de excelente programación. Decirles que grandes eventos deportivos y lúdicos son transmitidos por estos canales chilenos. Y bueno mis amigos, eso fue todo en esta oportunidad. A poner en práctica lo aprendido. Corten sus LNB sin ningún temor y ahí los veo en el próximo material. Saludos para todos y a darle con lo mejor que tengan en este año par. Que se cumplan sus metas. Chao.